En este caso para presentarles uno de los partidos por los octavos de final del Mundial Alemania 2006. El partido entre Argentina y México, celebrado el 24 de junio del año 2006. Bueno, como siempre, se ponen en varios lados los videos. En este caso voy a comenzar por el archivo de internet, archive.org. Recordemos que para los nuevos se hace un pack de 10 videos que se publica cada un par de meses. Y en esos videos se incluyen cada uno de los videos y los links. Los partidos de fútbol se suben al archivo de internet y a Odissey. Y hay varias maneras de... hay una manera de verlo online y la otra manera es descargarlo. En este caso, bueno, voy a mostrar un poco cómo es eso para este partido. Esta dirección URL les va a aparecer abajo, que les va a aparecer no solamente en la descripción de este video, sino de todos los videos. Justamente va a aparecer el pack y todos los links de cada uno de los videos, que normalmente son 10, que conforman el pack. Así que, bueno, les va a aparecer estos dos links. Por cada uno de los partidos que ponga, van a aparecer dos links. Uno es acá y otro es en Odissey. Ahora voy a mostrar cómo es acá. Si lo quieren reproducir, directamente le dan... Últimamente ha mejorado muchísimo lo que es la calidad de streaming del archivo de internet. La otra vez me preguntaron, y es exactamente lo mismo, la calidad de video de Odissey que del archivo de internet. Antes se ponían dos archivos distintos, pero bueno, ahora por un tema de comodidad y para no saturar el archivo, justamente el archivo de internet con ficheros enormes, prefiero usar el mismo archivo. Lo que es, bueno, lo diferencial básicamente no solamente la cantidad de, la calidad de los elementos para la digitalización, porque capaz se encuentra en este mismo partido de otro lado, pero lo que lo diferencia es justamente que está capturado a 10 bits en vez de 8 bits y que además tiene 50 cuadros por segundo. Eso van a ver los partidos mismos, se ven como si fueran más rápido, porque la televisión de antes tenía básicamente lo que eran 50 cuadros por segundo. Eran 25 cuadros oficialmente, pero eran cuadros que estaban intercalados. Así que, bueno, este es el, si lo quieren ver acá directamente le dan play y si lo quieren descargar, que la otra vez también me preguntó una persona, directamente con la tecla control, si están en Mac o si no con el botón izquierdo, ponen descargar acá, que les va a dar la opción de descargar el archivo, guardar localmente, el archivo MPG4. Bueno, la otra opción de descargar online es acá, también la dirección que voy a postear abajo de Odyssey. Cada partido tiene, como dije anteriormente, su archivo en el archivo de internet, vale la redundancia, y su archivo en Odyssey. El archivo en Odyssey, funciona como YouTube. Me comentaron la otra vez que estaba funcionando medio mal, pero ahora yo veo que funciona bien. Esto igual varía muchísimo. Esto valía muchísimo. Yo cada partido y cada material que subo siempre lo chequeo antes. Así que en eso pueden estar tranquilos, que no es que yo, en cada una de las fases de procesamiento del archivo se va... Igual mi conexión a internet tampoco es la más ejemplificadora, porque siempre está saturada. Pero normalmente tendría que andar. O sea, no he tenido ninguna... Y yo mismo veo y sigo gente por Odyssey y no hay ningún problema. Si no, la otra opción que tienen, respecto de bajar el contenido de Odyssey, es bajarse la aplicación de escritorio. En este caso para Mac, pero también está para Windows y para Linux. Y bueno, a partir de ahí sí que no van a tener ningún problema. Porque ahí descarga, en vez de hacer una reproducción online por streaming, descarga localmente en su computadora el archivo. O sea, como si fuera un torrent o algo parecido. O sea, descarga el archivo completo y ahí lo pueden hasta tener. Ustedes, si no lo borran, pueden hasta mantenerlo al tiempo que ustedes quieran. Configurándolo dentro de la aplicación de Library. Y otra opción que tienen, la gente que tiene televisor, que yo estuve probando para Android. Ahora salió Library. Que creo que aparece incluso en el Play Store oficial. Estoy hablando de los que tengan televisor con Android TV. Porque también uno puede tener un televisor con Android normal. Los que tienen Android normal, capaz tienen más complicado porque es una aplicación que está hecha para celular, básicamente, o para tabletas. Pero los que tengan televisor, ya aparece directamente la aplicación Library. Y ahí lo pueden ver en pantalla grande. Y capaz es mejor para los partidos. La verdad, tener que mirar un partido de dos horas en una computadora es medio incómodo. Es más cómodo sentarse en un sillón y verlo. Una persona también me preguntó el tema de por qué no subía los videos a YouTube. Y obviamente es por la cuestión de los strikes. Que cualquier material que uno ponga le hace un strike. Hay diferencia en muchos canales, ¿no? Que directamente... O lo que es música. Una de las canciones que aparecen en las propagandas, por ejemplo, la monetiza el autor de la canción. Pero no me ponen un strike. Y en este caso la FIFA, no. Directamente de bajar el video, ponen un strike. Aparte de bajar el video, ¿no? Y a los tres strikes te cierren el canal. Así que, bueno. Nada. Trató de no meterme en ese tema. Pero sí, lo ideal sería que se pudieran poner los partidos. De hecho, ellos mismos los ponen. Los que no les gusta a la gente. Creo que por eso sigue bastante este canal. Es la cuestión de los relatos. Que a veces es sin relato. O con relatos latinos. O con relatos en inglés. O en otros idiomas. Así que, bueno. En francés, no sé. A veces ponen cualquier cosa. Bueno. Espero haber cubierto todas las opciones. Luego voy a hacer un repaso en general. Venlo online acá. A través del streaming del archivo de internet. A través del streaming de Odissey. Descargando el archivo de mpg4. Valga la redundancia. Del archivo de internet. O si no. Descargándolo. El mismo archivo de Odissey. Haciendo streaming. O descargándolo. De acá. De la aplicación library. Que es más complicado. Porque se tienen que quitar la aplicación. Hacer un logueo. Darle play. Esperar a ver si es un poquito que baje. Pero bueno. Lo que tienen es que tienen el archivo dentro de su computadora. Más que nada tocando las opciones. Y ponganle que pongan 50 gigabytes. Y ahí pueden tener varios partidos descargados. Lo que se fija en el directorio de descarga que setearon. Y que más. Bueno. Nada. Con esto cierro este partido. Tío.